Música Hey que mas parceros En el vlog de ayer de los brenos Les enseñamos como se cambian las pastillas Hoy vamos a revisar Todo el sistema, vamos a mostrarles como se Revisan los liquidos, como se revisa una Mordaza, etc, etc, etc Con que comenzamos Jose? Vamos a revisar como estan Osea general tu sistema De brenos tanto de atras como de adelante Vamos a proceder, vamos a desarmar Todas las mordazas Vamos a quitar los pistones, vamos a revisar las chupas Vamos a revisar el link Para que todo se quede perfecto Comencemos con desarmar la mordaza de adelante Música 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 Primero es soltar el protector Yuki, exacto, el protector De la mordaza, yo si te pagues Es como para cuando no vaya Trocha, que alguna piedra, lo que sea Que no se vaya a partir la mordaza Que no se vaya a perder la mordaza Listo Ya creo que salió Ahí salió el tornillo Aquí ya salió el segundo Ahí sale ya la mordaza Porque el mismo Es el que sostiene la mordaza, cierto? Pues aquí vamos a ver A revisar nuevamente el tema de las pastas Pero aquí se va a ver mucho mejor Porque ahí tenemos como la capacidad de verlo Estas que me aguantan un viaje a Caño Cristales Hermanos, o sea, ellas están por ahí un 40% Pero yo siendo vos las cambiaría Ya que me voy de viaje muy largo Pues ya seguidita a cambiar pastas también, si o que? Entonces, parte de la mordaza Esto que tenemos acá lleno de polvo Lo que ven aquí son los pistones Eso es lo que hace que las mordazas se empujen Para que abracen el disco, cierto? Si, esto básicamente hace como Hace que la pastilla haga esto Bueno, tenemos el escualizador Que es esto que ven acá Esto es lo que devuelve la mordaza Pues eso hace estos movimientos Lo que devuelve la mordaza cuando vos Hace que inyectase el freno Si Tenemos las pastillas de freno Que son las que ustedes ven acá Y tenemos la mordaza como tal Esto a esta, toda esta pieza Y la sangría La línea Y esta es la sangría Pues esto es lo que se utiliza como para Para organizar el tema del líquido Y el aire que debe ir dentro de la mordaza Exacto Pues por ejemplo, vea Aquí estas pastillas Estamos bajando las pastillas Y estas están aseguradas de dos tornillos Las traseras solo están aseguradas de un tornillo Entonces vamos a soltar los pasadores de las pastas Como lo dijimos ya Estas pastas tienen dos pasadores A diferencia de los otros De la trasera pues que tenía solamente uno Exacto ¿Eso por qué pasa? ¿Por qué tienen dos pistones? ¿O por qué sucede eso? Normalmente es por las pastillas que tienen ¿Sí o qué? Sí Porque ellas, ahorita que las quite Vamos a ver que van a tener dos orejitas Eso muy depende de las pastillas Pero lo que dijiste Los pistones también tienen mucho que ver Como aquí inyectan dos pistones Eso también tiene mucho que ver Atrás solamente tienen un pistón Como las pastillas Están a media vida Pero para un viaje siempre es mejor cambiarlas Exacto Bueno aquí les muestro Que el sistema está trabajando bien Porque mire que los pistones se mueven con los dedos Cuando están pegados hay que hacerle mantenimiento a la mordaza O sea todavía funcionan bien Impresionante Ojo a ese dato Grábame a mí Ojo a ese dato Esta mordaza lleva alrededor de 20.000 kilómetros Y de esos 20.000 8.000 han sido de trocha Y vean cómo está Nunca les he hecho mantenimiento Nunca nada Y todavía funcionan perfecto Vean cómo funcionan Que se hunden todavía facilito con el dedo Entonces Están bien El antivibrante está bien Podemos decir que entonces esta mordaza pasa a la prueba Le vamos a dar como una limpiecita Pues ahí por encima Pues como Aprovechar que bajamos Y vamos a volver a montar Bueno este es el escualizador muchachos Listo Que trabaja con dos guardapolvos Que es el que ustedes ven acá Y este Ahí yo los veo ya un poquito esponjados Eso de pronto si hay que cambiarlos Ellos normalmente vienen más pequeños Entonces eso hay que cambiarlo Y echarle grafito Listo Aquí ya lavamos Entonces ¿Cómo procedemos a cambiar estos? Simplemente jalas así Y él sale duro Listo ahí salió Tienes ahí el nuevo Entonces vean Comparalos No impresionante Vean este por ejemplo Como Como se Y vean este Más que todo en el tamaño Mira que se está muy esponjado Y se espachurra Total Parcelos vean Esto es algo que yo siempre se los he dicho Y es que Esto es algo preventivo O sea Realmente Este Que es el viejo Todavía aguanta unos kilómetros más Pero ¿Para qué vamos a esperar A que se dañe? Cuando Si esto se daña Empieza a tener vibraciones La mordaza no va a frenar bien Puede doblar el tornillo O sea Puede pasar muchísimas cosas No hay que esperar Que las cosas pasen Para cambiarlas O sea Tenemos que empezar a cambiar ese chip De esperar a que Se cambia cuando está dañado Que las cosas saquen la mano Para ir al taller Una cosa muy particular ¿Qué pasa cuando Los guardapolvos están así? Que el escualizador Que es este Entonces donde van metidas Estas cosas Pues cuando van metidas Una mordaza Es que se queda pegado Entonces ¿Qué pasa? Las pastillas quedan Presionadas Inyectadas Queda la motofrenada Queda la motofrenada Y las pastillas no te van a durar Entonces vas a venir Que por garantía Y alegar con el Que la fabricó Pero no es así Es porque no está funcionando Óptimamente Muchas veces sale más barato Cambiar ¿Cuánto vale esto? Cada uno te cuesta 5 mil pesos Vale 5 mil pesos Unas pastillas valen 30 mil pesos Aproximadamente Entonces mira que Si vos lo cambias Antes estás ahorrando Y estás evitando Un daño más adelante Pastillas Muchísimas cosas Entonces vayan a la fija Parcero Entonces va a meterlo Lo doblamos Lo doblamos así Un poquitico El otro ni siquiera Se podía doblar Y lo empujamos Es complicado Pero Pero da Obviamente Pues esto lo hace Un experto Pues yo lo estoy haciendo Acá En mi primera vez Y aprendiendo un poquito Listo Ahí quedó Revíseme pues Profe No, no, yo quedo Perfecto Este es lo mismo Lo jalamos Y ya Sale Otra vez nuevamente La diferencia Mira Por ejemplo Aplasta el tuyo Mira la forma Que se aplasta Y mira este Este se deforma Completamente Cuando se aplasta Y este no Este está totalmente Expandido Ya está expandido Ya no sirve Ya Es momento de cambiar No hay que esperar A que se dañe Es un ciclo de vida Exacto ¿Cuál es el lado De cuál lado? Así como Así como está ahí Y este entra Como que muy fácil Creo Listo Ya entró creencia Verifica que se haya quedado bien Quedó perfectamente Entonces ya ahí cambiamos Ah no Que diferencia Que compren un nuevo Limpiecito Esto está una belleza Listo Entonces aquí que Volvemos a montar ya Simplemente Antes de montar El escualizador ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a lubricar Lo que son los guardapolvos ¿Con qué? Con el grafito Para que haya más movimiento O sea para que el movimiento Sea más fluido Y más suave El grafito es como una especie De grasa Es como una grafita Muy bacana Y este vamos a lubricar Con grafito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!